Negra tu caminar Está haciendo volverme loco Ese dulce baile tiene medio fundido el coco Tu sonrisa maravillosa, esa dulce mirada tuya Cuando siento que tú me dices así Te quiero a ti, yo no sé qué será Algo raro me está pasando, me siento fallecer Si a mi lado va caminando así Negra tu caminar me tiene medio loco Que está fundido mi coco Negra tu caminar me tiene medio loco Voy a acelerar un poco Negra tu caminar me tiene medio loco Pero ya porque así no me soco Negra tu caminar me tiene medio loco Que ese caminar me va a acabar Negra tu caminar me tiene medio loco Que vacílame, tortúrame Negra tu caminar me tiene medio loco ¿Qué pasará? Negra tu caminar me tiene medio loco Negra tu caminar me tiene medio loco Y hasta la mente se me fue Negra tu caminar me tiene medio loco Y hasta la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.